En la noche de anoche pudimos constatar que se estaba por realizar una fiesta, que en realidad la convocatoria era para el día sábado. Nosotros nos enteramos porque, bueno, justamente como vos estás diciendo, los chicos se convocan por las redes sociales o por los chats de los teléfonos. Pudimos lograr esa información y, bueno, ayer nos constituimos en una quinta que se iba a desarrollar este evento. La idea nuestra siempre es llegar temprano para evitar confrontar con los chicos y con los organizadores. Nos hicimos presentes a las once y media de la noche, la fiesta estaba organizada para las doce. Constatamos lo que estábamos buscando y, bueno, por ese motivo se suspendió y no se llegó a su realización. ¿Qué fue lo que se constató? ¿Qué es lo que se busca en esos casos? ¿Es la presencia de menores, la venta de alcohol? En este caso había de todo. O sea, nos enteramos que había una venta de entrada anticipada de un valor de 20 pesos, que eso no se puede hacer, que en el lugar iban a concurrir menores. La modalidad casi siempre con el valor de la entrada, en realidad el valor es para que los organizadores les proveen de Diyoke y algunos elementos para el consumo de alcohol. Y los que asisten a este tipo de fiestas llevan ellos mismos el alcohol. La idea, justamente, bueno, primero es llegar temprano para tratar de evitar algún problema con la gente. Una vez constatado, se le abra un acta. Este acta es elevada al juzgado de faltas. Y en este caso el juzgado es quién va a decidir si se va a sancionar o no. Bueno, haciendo un análisis de lo que fue el verano y todo este tipo de operativos, ¿qué es lo que han evaluado ustedes? ¿Se han incrementado tal vez este tipo de fiestas respecto a años anteriores? Sí, eso se nota que todos los años hay un incremento. En realidad viene el motivo por el cual se llevan a cabo, no lo sabemos. Sabemos que hay también una cuestión económica de fondo, más allá de que por ahí muchos de los chicos no tienen lugares o espacios para poder salir. También entendemos que hay gente que se aprovecha de estas situaciones y buscando una cuestión económica que lo favorezca, hace este tipo de fiestas. ¿Complejo controlarla? Sí, porque estamos hablando de que se realiza nuevamente en horarios nocturnos, que hay consumo de alcohol, que va a haber presencia de menores. Y algunos mayores que son los que llevan adelante o promocionan las fiestas o acompañan, que por ahí son los que tenemos algún tipo de problemas.